Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Como te mencioné al principio, en el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Pero, antes de comenzar, te quiero pedir que al finalizar este video le des un me gusta, lo compartas y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas futuros contenidos, que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. También te voy a dejar un link en la descripción por si deseas realizar un donativo al canal y apoyar mi trabajo. Como siempre, te recuerdo que esta es una lectura general y que no representa necesariamente a una lectura privada. Lo que se indica en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se menciona en esta tirada se puede ajustar, mejorar, transformar y cambiar. Todo esto dependerá de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones. Es súper importante que tomes en cuenta este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos. Y no siempre los mensajes que aparecen en las tiradas que hay en la web van a representar 100% tu caso. Te preguntarás por qué. Porque se está interpretando la energía de muchas personas a la misma vez. Si tienes dudas, consultas o quieres una lectura privada, te invito a que me escribas al correo mensajes.lecturas.gmail.com Si deseas que realice alguna lectura general o interactiva con un tema en específico, déjamelo saber en los comentarios para poder realizarlo en un futuro video. Mencionado esto entonces, comenzamos con la tirada de hoy. Así es, tal como ves en el título del video, la lectura de hoy va a consistir en saber cuál de estas dos personas de tu interés es la que te conviene. O cuál de estas dos personas te podría ofrecer algo mucho más estable en el caso de que tú quieras una relación más estable o una relación mucho más sana. Antes de comenzar, quiero recordarte que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. Si tú quieres alguna lectura privada, me puedes escribir al correo que es mensajes.lecturas.gmail.com y agendamos una lectura personalizada para ti, que es lo que siempre recomiendo. También tengo que mencionar que las barajas que estoy utilizando hoy son el Golden Universal Tarot y el Tarot Black and Gold Editor. Ambas barajas están reseñadas en el canal. En la cajita de descripción te voy a dejar un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentran estas dos barajas. Mencionado esto entonces, vamos a comenzar con la lectura de hoy. Bien, para esta ocasión, la persona que va a elegir qué mazo va a representar a esa persona vas a ser tú. Ya que esta lectura está enfocada a personas que están indecisas entre dos amores. Muchas veces en la vida te puede pasar que te esté llamando la atención dos personas al mismo tiempo o aún estando en pareja te esté gustando otra persona. Entonces, lo que vamos a ver en esta lectura es ver la energía de estas dos personas, ¿ok? Para el caso de, por ejemplo, la baraja con este dorso, tú le vas a poner un nombre. Tú vas a decidir a quién va a representar este montón. Con este dorso. Y este otro dorso va a representar a esa otra persona tuya de interés. Acá vamos a ver qué va a mostrar el tarot de cómo es realmente esta persona. También voy a estar utilizando el desconocido espíritu animal que va a entregar un poco más de información de qué espíritu trae esta persona con él o con ella. Entonces, yo ahora voy a dejar unos cuantos segundos para que tú puedas elegir quién va a estar representando esta baraja y quién va a estar representando esta otra baraja. Gracias por ver el video. Ok, si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Yo ahora voy a comenzar con esta baraja que podría ser como la baraja número uno. Ya, esta primera persona de tu interés. Vamos a ver cómo es esta persona de tu interés. Esta primera persona. Veamos qué muestra el tarot y el desconocido espíritu animal. Aparece el siete de oros. El as de bastos. El rey de bastos. Interesante. El cinco de oros. El cuatro de espadas. Y tiene estos tres espíritus animales. Que ya vamos a entrar en detalle de qué es lo que significa. Esto es con respecto a esa primera persona de tu interés. Ahora voy a sacar de esta baraja para ver qué dice el tarot con respecto a esa otra persona de interés. Aparece el paraja de oros. El nueve de bastos. El cinco de bastos. La reina de espadas. Y el as de espadas. Ok. Y como espíritu animal tiene estos tres animales Que ya vamos a entrar a detallar qué es lo que significa Ok Para la persona número uno, que es esta, que tú obviamente le pusiste el nombre Puedo ver que este hombre o esta mujer es alguien que tiene mucha energía masculina Independiente si es hombre o mujer Siento que este hombre o esta mujer de tu interés es alguien que tiene un buen pasar económico Que le gusta ahorrar dinero, que le gusta también invertir su dinero Y le gusta ver como su estabilidad financiera va creciendo Para él o para ella es muy importante también el tema financiero Si veo que este hombre o esta mujer es alguien que es muy de mando Tiene bastante carácter, ok Pero también es alguien como muy líder Que da muy buenas ideas Muy, muy buenas ideas Acá estoy sintiendo muy fuerte la energía de signos de elemento fuego Aries, Leo o Sagitario Puede ser que esta primera persona de tu interés tenga su signo solar, ascendente o lunar En Aries, Leo o Sagitario Sobre todo la energía de Leo está bastante presente acá Veo que es una persona bastante creativa, bastante madura Siento que esta primera persona puede tener un nivel de madurez independiente de la edad que tenga Puede ser mucho más madura que tú Esta persona Siento que es una persona que es muy llevada a sus ideas Y siento que este hombre o esta mujer quiere un nuevo inicio Este hombre o esta mujer no le gusta mucho como vivir del pasado en sí Es una persona que es muy trabajadora, muy, muy trabajadora Tiene muchas ideas, ya Pero acá suceden dos cosas O en un pasado sufrió de carencias O es una persona que tiene una autoestima un poquito baja Que no se cree el cuento en el sentido cuando alguien le dice que es lindo o linda Que si bien esta persona está consciente de que es muy creativa A la hora de decirle algo físico, positivo a esta persona Como que esta persona no se lo cree mucho Esta persona de tu interés puede ser alguien que use, un hombre que use barba Ya me está llegando la imagen de un hombre que use barba Y me está llegando también que esta primera persona de tu interés Es alguien que O le gusta meditar O esta persona piensa en las cosas antes de hacer Y cuando las piensa bien Aparecen muy buenos resultados en su vida Nuevamente te repito, alguien muy creativo Como muy entusiasta Muy motivado o motivada esta persona Siento que es alguien que Por lo que puedo notar busca algo más estable Algo más seguro Ya, y quiere una relación tranquila Una relación madura Y duradera Lo siento que esta persona esté buscando aventuras precisamente Lo que sí te puedo mencionar Que al parecer Esta persona podría ser la que lleve como Las riendas de la relación porque tiene un as de bastos y tiene un rey de bastos ¿Ok? Que habla de tener como El basto en la mano Entonces como que tienen un poco el control Y posiblemente le gusta tener el control en todos los planos Pero no de tan mala forma o de una forma tóxica Sino más bien Esta persona al tener muy buenas ideas Siente que Que puede como llevar bien Lo que es una relación amorosa Aquí me está mostrando un hombre o una mujer Que es bastante fiel Bastante fiel Muy motivada Motivada Muy enérgica ¿Ya? Y que tiene la capacidad de poder reflexionar Con respecto a sus errores Importante también eso En cuanto al espíritu animal El espíritu del murciélago Dice que cuando esta persona Vibra en positivo Es alguien que acepta fácilmente Que es muy fácil Que se adapte Y que es una persona justa ¿Ves? Una persona como de carácter Que es justa Pero no es un carácter Como que Pasa a llevar a los demás Sino más bien Como que Le gusta que las cosas Estén como deben estar Entonces eso Eso es bastante positivo Con respecto a esta primera persona ¿Ok? Esta segunda carta De el espíritu animal Del cocodrilo Dice que cuando esta persona Está vibrando en positivo Dice que es alguien Bastante sabia Y que tiene un potencial silencioso ¿Ves? Esta persona Tiene una parte creativa Bastante significante Para él o para ella Y que cuando Lleva como Esa creación Al plano terrenal Las cosas resultan Bastante bien Sí Me puede estar hablando De que este hombre O esta mujer Es bastante observativa Observativa Y que no le va a gustar Mucho Eso sí De que se te acerquen Ciertas personas Digamos que podría ser Un poco celosa Esta persona O como que va a tener Esa intuición De que cuando Alguien se te acerca A coquetear Esta persona Como que Lo va a oler Y como que Te va a empezar A poner como caras En cuanto a este Espíritu animal Dice que Cuando este hombre O esta mujer Está vibrando En positivo Es muy alegre Muy enamoradizo Y que es Desinteresado Porque esta persona Siento que es un hombre O una mujer Que se entrega Y que tiene Muy lindos sentimientos Muy muy lindos sentimientos Yo siento que en general Las cartas que aparecieron Acá Están bien aspectadas Incluyendo Las del espíritu animal Dice que cuando Vivera negativo En este caso Puede ser Un poco melancólico O melancólica Esta persona Pero Es interesante Porque esta persona A veces puede Llegar a notarse Un poco reservada Ya Pero por dentro Puede estar Hecho Una guerra O un fuego mismo Ok Es alguien que Si tiene carácter Pero Saca ese carácter Cuando lo tiene que sacar Ya No es una persona Agresiva Ni nada Por el estilo Ya Pero si es una persona Que le gusta a él O a ella Tener como Las riendas De la relación Ya Así que si tú eres Alguien que Te gusta Que tu pareja Tenga las riendas De la relación Puedes Llegar a una conexión Mucho más profunda Con esta persona Ya Aquí veo Proyectos Ya Mucha idea Y muchos proyectos Si llegas a Tener algo Con este hombre O esta mujer ¿Qué pasa con Este otro caso? En este otro caso Me pasa algo Distinto Acá siento A una persona Mucho más fría Ya Ojo Esta persona Número uno Es mucho más cálida Esta segunda persona Es mucho más fría Acá claramente Estoy sintiendo Signos de Elemento aire Como Géminis Libra Acuario Puede ser que Esta persona De interés Tenga estos signos Géminis Libra Acuario En su Solar Ascendente O en su Lunar Es posible Ya Es una persona Que tiene Bastante carácter Y que a Diferencia De la persona Número uno Esta persona Número dos Al tener El cinco De bastos La reina De espadas Y el as De espadas Es una persona Que le gusta Tener la razón Ya Es muy fácil Entrar en discusión Con este hombre Con esta mujer Si te gusta Si te gusta Los hombres Las mujeres Con bastante Carácter Que sean Avasalladoras Esta persona Es ideal Para ti Porque al final del día Eres tú Quien Debe elegir Con cual de los dos Te gustaría Iniciar algo Solamente aquí El talón te está Mostrando como Son estas personas Aquí si me está Mostrando una persona Que Está él o ella Primero Que le gusta A esta persona Mandar Ya Le gusta tener El poder De la relación Aquí ya veo Posesión Veo mucho carácter Un carácter Bastante denso Bastante pesado Tiene el espíritu De la pantera Cuidado ahí Con la Esta persona Puede ser muy agresiva En cuanto a las palabras Mucho cuidado Acá con esta persona Ya Es una persona Que se estresa Fácilmente Y es una persona Que No está tan estable Económicamente Como esta primera persona O es una persona Que recién Está comenzando Ya A estabilizar Su vida Ya Pero lo que es El tema Del carácter Aquí está Bastante marcado Y también siento Muy fuerte Energía masculina Independiente Si es hombre o mujer La persona que te gusta Y cuando la energía Masculina Está mal aspectada Sucede esto De la agresión De las palabras Que no corresponden Decir Algunas veces La agresión física Esta persona También es mucho De gritar Ya Tiene un carácter Bastante Bastante fuerte Y tiene también Un ego un poco Desarrollado Puede ser Hasta un poco Soberbia Esta persona Ya Lo bueno que tiene Esta persona Es que tiene Muy claro Lo que quiere Ya Esta persona Va a poco Busca aventuras Esta persona Da cortes Drásticos Esta persona Nota algo raro Y te va a dar El corte drástico Así que si tú Estás en busca De aventuras Esta persona Lo va a notar Y te va a dar El corte Ya va a dar El corte Con respecto A esa conexión Ya siento Que es una persona Bastante mandona Mucho más territorial Que esta otra persona Siento muy fuerte Esto con Esta segunda persona De interés Ya En algunos casos Me está mostrando Que esta persona Recientemente Se separó Quedó soltero Soltera Hace muy poco Ayer Porcentaje pequeño Esta persona Quedó viuda Hace muy poco tiempo Eso sí Va a costar mucho Llegar al corazón De esta persona Desde ya te lo digo Si te gustan Las relaciones Un poco más lentas Un poco más difíciles Cierto Esta persona Perfectamente Puede ser la ideal Para ti Ya Pero si tú No quieres tener Una pareja Que sea muy De carácter Muy fuerte Muy impulsiva Ya Que hable muy fuerte Que grite muy fuerte O que use palabras Bastantes hirientes No te la recomiendo Sí También lo que tienes Que es una persona Que también te va a defender Hasta morir Cuando te tenga que defender Ya También tienes Un lado positivo También Pero El tema del carácter Acá Está Ahí Ya esta persona Es muy mental Ya Y en su plano psicológico Es un tanto Alterado O alterada Lo bueno Que tiene Es que esta persona Es como que Comunica sin filtro Ya Esta persona No tiene miedo En quedar mal Con Dios Y con el diablo Ya Una persona Que es bastante honesta Bastante transparente Eso también tiene De bueno Ya Y posiblemente También una persona Bastante buena Para discutir Ya Sobre todo En su trabajo Porque Si a esta persona No le parece algo Lo dice Porque también Lo bueno que tiene La carta de la reina De espada Es que es una persona Justa también Pero lo malo es que Al estar en este Estrón No es cierto Como que se puede Creer demasiado El cuento Puede llegar A la soberbia Ya Y que a esta persona En una discusión Le gusta tener A él o a ella Siempre la razón Siempre 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 Aquí Bueno Como espíritu animal Aquí lo puedes ver Vamos a partir Primero con la pantalla Que es la que más Me llama la atención Dice que Esta persona Cuando está vibrando En positivo Es bastante valiente Y productiva Ya ¿Ves? Como te digo Honesta, valiente Es sin filtro Esta persona Y cuando está vibrando En negativo Puede ser bastante Como amenazante O autodestructivo Con él Con ella misma O también con otras personas De tu alrededor Eso dice esta carta Esta otra carta Dice que Esta persona Cuando está vibrando En positivo Es muy alegre O sea Esta persona Cuando anda de buena Se le nota Mucho, mucho, mucho Y que ve Claramente todo La energía de La reina de espadas Es una persona Que puede ver Fácilmente Todo más claro Es mucho más fría Esta persona Para tomar un tipo De decisión Entonces También Tiene ese lado positivo Ya de usar Esa frialdad Para poder dar cortes Con situaciones Cierto Que No es mucho De su gusto Cuando vibra En negativo Es una persona Que le cuesta Concentrarse ¿Ves? Es algo con la mente Esta persona Es muy mental Esta segunda persona De tu interés Es muy mental Tiene un tema Con la mente En cuanto El espíritu animal Del cuervo Dice Que esta persona Cuando está Vibrando en positivo Es creativa Es bien psíquica Y que ves Como que Habla muy claro Es muy honesta Muy transparente Esta persona O sea Difícil que esta persona Te mienta Para esta persona La transparencia La honestidad Es bastante importante Bastante Bastante importante Ya Y cuando está Vibrando En negativo Es una persona Que puede llegar A ser bastante Como sensible Y también Como me llega Esta carta Que se puede expresar Fácilmente Ya O que puede caer Muy fácilmente En lo que son Las discusiones Cuando esta persona Vibra en negativo Hay que dejarlo Solo o sola Mejor Si Aquí tienes Dos Perú de animales Que son bastante Llamativos Que son de carácter Entonces Desde ya Combina perfectamente Con esta segunda persona Pero es eso Lo que está mostrando El tarot Con respecto A Cómo son Estas dos personas De tu interés Ahora es Tu momento De decidir Por cuál de las dos personas Vas a ir O te vas a comunicar O quieres iniciar Algo O te quieres acercar Eso Espero que esta lectura Te haya orientado Aún así Te tengo que recordar Que este tipo de lecturas Son lecturas generales Y que no Reemplazan A lecturas privadas Si te gustó Si te gustó el video Te invito a dejar Tu me gusta A compartirlo Y a suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Para que Para que no te pierdas Futuros contenidos Que por lo demás Estoy subiendo material Todas las semanas Dicho esto entonces Te deseo todo el éxito Del mundo Yo por mi parte Me despido Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!